Es muy gratificante ver la respuesta que ha existido en las compositoras y como también este espacio que hemos abierto da la posibilidad a las nuevas generaciones que se apropien de este espacio, de las mujeres haciendo música en el marco de los carnavales. Este fue un espacio guerreado y ganado totalmente por mujeres poderosísimas que venían preocupadas justamente por esa falta de espacios para las mujeres. Se pusieron a gestionar, a buscar, a tocar puertas. Le cantamos a todo lo que nos viene de afuera, de dentro, a la cotidianidad, a estos paisajes hermosos que nos regalan nuestro territorio, nuestro departamento, a la igualdad. Le cantamos a nuestras esperanzas, a nuestras tristezas y también a nuestras frustraciones. ¿Por qué no? Le cantamos a ustedes, a los jóvenes. Realmente para mí es un gran honor saber que puedo hacer parte de un momento en el carnaval que es para las cantautoras que se esfuerzan todos los años para tener unos proyectos musicales firmes, compactos. Este año vienen las cantautoras con muchísima magia porque vuelve y juega el carnaval.